Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoraznet. En esta ocasión os voy a contar cómo establecer un icono para un dispositivo de almacenamiento. Como veis en mi equipo tengo una serie de dispositivos de almacenamiento, concretamente el disco local C que se corresponde con un disco, una unidad de estado sólido ssd, creo que era la evo 930 pro de 1 tera, este es un disco duro de los antiguos de 2,5 de 1 tera también. Esta es la unidad a la cual le vamos a asignar un icono, que es simplemente un dispositivo usb y luego aquí tengo tres discos externos que dispongo de ellos también. Entonces para establecer un icono a un dispositivo de la unidad de almacenamiento se utiliza un fichero Autorum.inf que lo vamos a crear dentro de esta unidad. Y bueno, además de establecer el icono del dispositivo podemos hacer más operaciones para las cuales os pasaré una documentación de este fichero. Pero bueno, no tiene más que crear un Autorum.inf. Es importante la extensión y debéis tener habilitada la visibilidad de las extensiones para que realmente puedas crear un fichero Autorum.inf. Lo vamos a citar con Notepad++. Lo vamos a traer aquí debajo. Y vamos a crear este Autorum.inf. Se empieza con la etiqueta Autorum entre corchetes y luego puedes establecer una serie de parámetros. En esta ocasión va a ser icon que va a ser el icono que tenemos aquí. Vamos a hacer este icono y a esto le vamos a llamar favicon.icon.if. Si lo metiésemos dentro de una carpeta pues aquí habría que utilizarla con la correspondiente ruta. Y aquí vamos a ponerle por ejemplo el nombre también y le vamos a llamar por ejemplo teleta este dispositivo. Entonces he guardado el fichero. Se encuentra en la raíz del dispositivo. Y bueno, en esta ocasión he decidido que el icono del dispositivo también se encuentre en la raíz. Voy a expulsar el dispositivo. Perdón. Voy a expulsar el dispositivo. Se ha ido ya. Lo voy a volver a conectar al dispositivo. Voy a sacarlo de aquí. Lo voy a conectar. Voy a abrir el explorador con Windows E. Y como veis aquí automáticamente el dispositivo que era antes la unidad E, que se llamaba USB Silver, ahora se llama TENET, y tiene este icono establecido al dispositivo. ¿Qué pasa? Que igual no nos interesa ver estos iconos. Entonces podemos hacer ir a propiedades e incluso también establecer entre la propiedad de oculto y además también la de solo lectura. Hacemos lo mismo con otro fichero. Lo podríamos hacer también por consola de Windows con el comando Atrix, pero bueno, es el nivel de usuario. Y como veis yo todavía lo sigo viendo y también veo la sensión. Esto viene dado porque en la vista, en las opciones, mis configuraciones permiten ver las extensiones de mis archivos y unidades y carpetas ocultos. Como veis aquí, por defecto en Windows, la propiedad viene esta de archivos y carpetas ocultos. Viene establecido no mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Pero yo tengo marcado que si los muestro porque quiero verlos y aquí debajo tiene también marcado por defecto ocultar extensiones de archivo para el tipo de archivo conocido. Yo siempre quiero mostrar todas las extensiones para saber lo que estoy ejecutando, lo que estoy realmente teniendo en mis manos. Y luego esto, bueno, pues si queréis meter tal, y bueno, lo tenéis así y ya directamente siempre tenéis un dispositivo que tiene una imagen. Esto suele ser útil con mismamente con vuestras unidades que tengáis dentro de vuestro equipo o ya sea unidades externo o incluso pues también microSD y cualquier otro dispositivo que deseéis. Por ejemplo, si os montáis un sistema de emulación con Raspberry Pi, pues por ejemplo, a la microSD, pues si por ejemplo montáis un MLG, pues poned el icono de MLG a la microSD o lo que deseéis al final, o por ejemplo una recreativa, lo que deseéis. Entonces, pues esta es la forma de establecer un icono a un dispositivo de almacenamiento en vuestro equipo.